Romain sueña con convertirse en escritor. Su abuela reside en una casa de retiro y se cuestiona qué hace allí. Pero un día, de repente, desaparece. Ahora Romain se embarcará en su búsqueda. Los Recuerdos Tour de Cine Francés en Cinema 22 de Cinco Estrellas. Domingo, 22.30 horas. Domingo, 22.30 horas.